Empezamos, yo ya hice una coleta pero les voy a explicar de dónde a dónde hice las secciones. Más o menos a la altura de media ceja hacemos esta división hasta la altura de la oreja y de aquí hacemos otra división hasta atrás de la oreja. Seguimos con el cabello de la coleta, lo vamos a preparar bien para hacer una trenza. Separamos este cabello en tres partes iguales y empezamos a trenzar una trenza regular. Cuando estemos trenzando vamos a extender todo este lado derecho y así continuamos trenzando todo el largo del cabello. Cuando lo tengamos lista la sujetamos con una liga. Ahora le damos vuelta alrededor de la coleta para hacer una flor. La vamos acomodando y sujetando por debajo con horquillas o pasadores. Continuamos con este otro lado de la cabeza y hacemos una división en diagonal. Más o menos le estoy haciendo de la altura de media ceja hasta la oreja y sujetamos el cabello restante para que no nos estorbe. Ahora aquí separamos una sección delgada. La separamos en tres partes iguales y empezamos a trenzar por debajo. Y en el segundo eslabón agregamos cabello. Estaremos agregando cabello de un solo lado. Y así vamos a continuar trenzando hasta agregar todo el cabello que separamos. Cuando agreguemos todo el cabello que separamos, continuamos trenzando normal todo el largo del cabello. Soltamos el cabello para seguir trabajando. Y vamos a hacer otra división para hacer otra trenza como esta. Separamos la sección igual como la anterior. Empezamos a trenzar igual como la trenza anterior. Aquí ya estoy haciendo la tercer trenza, pero separe la sección igual como la anterior. Más o menos tratamos de separar la misma cantidad de cabello. Aquí ya estoy haciendo la tercer trenza, pero separe la sección igual como la anterior. Más o menos tratamos de separar la misma cantidad de cabello. Continuamos con este cabello y lo vamos a cepillar muy bien para continuar con el siguiente paso. Ahora nos traemos las tres trenzas para este otro lado de la cabeza. Tratamos de acomodar de una forma que nos queden las trenzas separadas. Y sujetamos con pasadores a un lado de la flor. Aquí a un lado de la flor tomamos una sección de cabello. Y la separamos en tres partes iguales y empezamos a trenzar por debajo. En el segundo eslabón agregamos cabello del lado derecho. Trenzamos y volvemos a agregar cabello de este lado. Cuando estemos trenzando, vamos extendiendo la trenza de ambos lados, para que se vea con más volumen. Esta trenza la vamos a trenzar un poco floja, para que se vea más gruesa. Y así lo vamos a hacer hasta trenzar la mitad del cabello. El peinado original lleva una trenza de 5, pero no se las quise hacer tan complicado porque yo sé que muchas no las saben hacer. También el peinado original se va trenzando rodeando de esta manera. Pero voy a tener que improvisar porque ya me di cuenta que el cabello de mi niña no va a alcanzar para hacer el peinado igual que el original. De este lado voy a hacer una trenza igual como la que estoy haciendo. Muchas chicas me habían pedido este peinado, pero no lo había hecho porque mis niñas tenían su cabello más corto. Aquí sujetamos con una liga. Como les comenté, de este lado vamos a hacer la trenza igual como esta. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí unimos las dos trenzas y sujetamos con una liga. Pues así nos quedó esta nueva versión. A mí me gustó porque luce bonito de ambos lados. Si a ustedes también les gustó, no se les olvide regalarme un like. Y ayúdenme a compartir este nuevo video en grupos de peinados, para que más personas lo vean. Bueno pues esto es todo por hoy, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Yo soy Mari y me despido deseándoles como siempre que tengan un excelente día.